para mí existe dos tipos de apoyos un apoyo emocional y un apoyo económico hermano yo apoyé económico y también le dije que se recupere pronto hermano así que por favor gente basta de verdad mano dejen de ser mano dejen de ser chupapingas tío de verdad o sea man dejen de joder hermano basta por favor qué daño bro hermano a ver hola hola aplausos y fiel a mi canal gente ayer el alcalde de ate no millón me dice la guachita ahí está esa gente de fiel aplausos a ver ya voy a poner el modo lento a ver cuántos son ya salió está muy lento no yo creo que creo que acá lo podemos lento a ver está muy lento ya a ver aplausos si eres parte de la beba armi lagarto armi cuchito armi y no quería caspar de string ayer aplausos ahí está armando esa gente está la gente hermano qué fue a ver beba tramboya dice beba confirmado dice tu gente es la del gordo no papi el gorro tiene su gente bastante pero mi gente son fieles más de mil personas papi ayer no quiere capaz ayer se han peleado ayer se han peleado gente de verdad se han peleado es que chicos ustedes también chicos yo lo voy a decir algo ustedes no pueden tampoco mano esforzar o presionar al streamer para que apague string recuerda que los extremos también tienen que comer mano te lo digo en serio y si yo estremeo hermano estoy estremeando no estoy estremeando porque quiero mano estoy estremeando porque le apoyaba a flautín mano flautín no tiene ni un sol hueón él toca él toca su flauta toca su piano en los carros vamos para el pasaje tío deben tener un poquito de su mano por favor no van es no van es no van en no van en chines no van es no van es de verdad pelagartos porque tenemos el entidad y alice el equipo de lento que se vuelve a ver van van mp con chetumbre porque todo ni hermano tranquilos porque porque quieres que te van de papi que fue en que está la gente me enteré que el gordo quinteca dijo en su string dígale que apaga de sangre entre hermano mandó el gordo o sea me parece ridículo y estúpido que el gordo quinteca diga eso o sea man porque debería pagar tío no entiendo hermanos mando me llegó el pan o si yo hubiera sabido mi modelo son huevones no me dijeron nada pero si hubiera sabido que era eso hermano no hubiera pagado ni mierda me llega el pinche hermano saben por qué porque yo le apoyó a punki yo le he escrito a punki le he dicho punki hermano espero te recuperes pasame tu bsp y lo apoyado y no soy hambriento hermano simplemente yo estoy trabajando veo un mano yo estoy trabajando papi haciendo mano y encima no estoy trabajando lo apoyaba a flautín con 600 soles mando porque se le ha perdido al pobre su celular veo que fuera o sea la gente si me parece mano mano hambriento hambriento mano me llega el pincho cuando son huevadas papi son huevadas tío no pueden hacer eso mano te apuesto que el gordo de todo lo que ha ganado te apuesto que te apuesto que no le va a dar todo man a punki la cuerda me llega el pincho que diga hambriento hermano no se puede meter con el trabajo como decir eso mando mira el pincho gordito hambriento mano soy hambriento pey dice todo es plata contigo no puedes apoyar con tu presencia hermano escúchame yo ya tenía planeado mi string ya estaba planeado papi hermano es que yo a punki le apoyó económicamente mano porque mi presencia hermano ya está ahí está ahí está todos sus amigos papi son muy cercanos tachaca tañaja están quinteca está cirilo hermano a ver ya en fin que fue vamos a ver ya chicos vamos a ver gente ayer el alcalde de arte a la firme me cachó pez el alcalde de arte me cago la verdad chicos no tengo vergüenza no tengo vergüenza el alcalde de arte ayer me humilló así que no tengo nada que decir gente me humilló no es de broma mano el alcalde de arte si juega bien yo pensé que juega mal si juega bien se defiende se defiende chalo carajo se defiende el alcalde de arte miren cómo se llama el alcalde de arte gente o sea tú le puedes decir a mazoku que que apague que es hambriento y te das cuenta de perros hermano cuando yo le digo apaga apaga mazoku es broma huevón cómo no dice que apague de verdad tú eres huevón por mí que mazoku prende todo el puto día huevón me da igual en qué están hoy gente está madre hoy qué pasa con eso hoy chicos ayer se han peleado todo mi disco con la gente del gordo en mi disco hermano se han peleado todo el mundo o sea todo el mundo o sea se han peleado mano que fue a hermano les voy a mostrar el audio que me dijo punky ya porque yo no tengo ninguna palta con punky hermano que yo no haya ido presencialmente no me hacen mejor ni menos personas huevón sólo te digo eso chicos así que por favor la gente de quinteica que me hizo apagar todo maduren un poquito gente de verdad maduren de verdad mira mira eso fue con el envié de dinerito no sé cuánto le enviaba hermano porque me parece ridículo cuánto es cuánta plata es ya ves a mí punky me está me está diciendo muchas gracias hermano y eso es lo que a mí me importa nada más no me importa nada más punky está mal y punky me ha dicho muchas gracias papi y listo eso es lo que me importa ya aló 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 se escucha no se escucha no se escucha el audio confirma no se escuchó el audio ya lo vamos a escuchar ya ya chicos a ver ya ahí lo vamos a escuchar tranquilos tranquilos perros ahí va ya ya chicos escucho mira esto va ya al toque ya me llega el pincho ya voy a tocar voy a tocar primer y última ya voy a tocar este tema ya esto va para todos los chupapingas que me están tirando mierda que me están jodiendo o me están diciendo apaga con chatumare porque no ha sido ayer ya uno chupeme bien la pinga a todos ustedes ya dos hermano yo te voy a decir algo no me hacen ni más ni no me hacen ni más ni menos persona hermano yendo o o no yendo hermano así de simple papi porque porque yo lo apoyaba punky económicamente y he hablado con él hermano mira acá son los dos audios dale dale bebito muchas gracias hermano yo igual ahí daré presente daré presente al gordo para que lo mencione chévere chévere y luego cuando yo le envié le dije hermano te deseo lo mejor y bendiciones espero que te vaya todo bien en tu operación a su papi muchas gracias muchas gracias rey se aprecia se aprecia el gesto gracias por el apoyo hermano eso es lo que me importa papi entienda mano si yo ayer apague fue por la presión y mano y ayer me enteré que me dijo que apague ese hambriento y no es que sea hambriento hermano es que yo estoy trabajando papi y mi contenido que iba a ser con flautín ya estaba un día antes papi hasta dos días antes hermano y el flautín perdió su fondo o sea ayer he gastado también he gastado en flautín papi le he apoyado a pungis está bien hermano las cosas como son huevón o sea chicos dejen de tirar mierda de verdad huevón por favor o sea no sean atorrantes mano que pasa con ustedes lagartos yo sé que usted tiene su punto de vista todo pero tranquilos mano por favor ya yo los quiero a todos por respeto mano y por la presión está más nomás pero tío tampoco me vengan a decir o insultar pati por la huevas que yo soy atorrantes mala persona tío y es más si yo un ejemplo si yo estoy haciendo un string un string de colaboración de ayuda social a un amigo que necesita yo no voy a decirle oa que apague quinteca esa dire que apague ese hambriento no lo voy a decir hermano porque yo entiendo su trabajo de quinteca quinteca tiene que aprender para ganar sus monedas huevón como cualquier streamer pero me parece más lazo que quinteca diga eso nada más me parece falta de respeto yo no sabía eso si no no hubiera pagado pero igual mano o sea chamba chamba bro y todos tienen que trabajar y de repente hay algo que ayudar algo que apoyar está bien tío pero se respeta no pero la gente tiene que trabajar si bien ya también está en string huevón estaba bien ya estaba cerca de gamers estaba creo que no sé quién más bueno y avengers porque no le dijo nada a ver que apague ese hambriento porque hermano dime pero por usted digo o sea son huevadas brother hermano entiendan un chamba chamba brother chamba chamba y la gente tiene que trabajar yo y encima yo hecha enviado es más ni trabajé de una hora y media que que saqué sólo 30 dólares la hora veo por qué porque me hicieron apagar no todo eso ya tengo en fin no se han atorado chicos o sea moderadores no van en por favor no van en normal no voy a ver este vídeo porque es el último vídeo de invoque dota es el último vídeo no